Soy Liliana Olivieri, me da muchísimo gusto compartir con ustedes algo que para mí es una pasión, la crianza de los hijos. Soy psicóloga e hice un máster en educación familiar, consultoría familiar y como terapeuta me dedico a orientar a madres y padres y a muchos docentes y directivos para que puedan acompañar el crecimiento y el desarrollo de niñas y niños y también a la educación sexual. Hoy trabajo como psicoterapeuta, orientadora de padres, hago terapia de pareja y realmente es la familia mi pasión. Me dedico a la crianza de los hijos, entonces desde aquel lugar, desde la ignorancia, la incertidumbre, las dudas, es que me siento colega de muchos de ustedes que a veces no saben qué hacer con sus hijos. Se puede aprender y esta es la ilusión, esta es la ilusión que es maravilloso aprender para educar y poder encontrar un camino en donde nos sentimos acompañados, cobijados por los saberes de otras personas que tienen más experiencia que nosotros y que nos pueden ayudar en este apasionante camino que es toda una aventura y en donde no vamos a hacer las cosas de manera perfecta, vamos a hacer siempre lo mejor que podamos hacer y en ese caminar vamos a ver crecer a nuestros hijos y realmente ahí hay mucho más gozo que penurias y desencuentros. O sea, por supuesto el trabajo es arduo, la pasión va a ser grande, pero vamos a encontrar mucho gozo en la tarea.